Queridos hermanos y hermanas, qué alegría nuevamente encontrarnos aquí en la presencia del Señor en este día y nos presenta este Evangelio de San Lucas capítulo 14 del 15 al 24. Es una imagen bellísima donde Jesús compara el reino de Dios con un banquete. Y es una aventuranza, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Bien sabemos que en el banquete, el almuerzo, la comida, es un lugar también de compartir, de estar con los seres que amamos, que son importantes para nosotros, donde allí se fortalecen las relaciones familiares, personales. Donde compartimos con toda confianza con las personas que se nos son más queridas y más cercanas. Y Jesús entonces presenta una parábola donde un hombre preparó un banquete, un gran banquete. invita a muchas personas y hay como tres diferentes personas, como tres categorías de aquellos que rechazan la invitación y los que aceptan la invitación. manda a un criado, avisa a los invitados, porque ya está a punto, ya está listo el banquete. Y empieza, digamos, por aquellos que pronto son más cercanos o más importantes. y empiezan a disculparse, a colocar otras cosas más importantes que el mismo banquete. después están las otras personas que el Señor nuevamente manda invitar. invita, va a las plazas, a las calles de la ciudad, invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. y aún queda tiempo, despacio, en el banquete. Y nuevamente dice, vaya a otros lugares, a los caminos y a las veredas, insísteles para que vengan y mi casa se llene. El Señor quiere invitar a todos a su banquete celestial. No hay ninguna excepción, ni invitación universal. Depende de nosotros si queremos aceptarlo. Muchas veces nos excusamos. No teníamos tiempo, estamos ocupados. Y miles, miles de excusas. Simplemente porque no queremos o no nos gusta participar del banquete del Señor. También están los que somos cojos, lisiados, pecadores. Los que de pronto, a simple vista, como que no son dignos de participar del banquete. Y ellos aceptan, no ponen trabas, no colocan excusas. Esta palabra es muy hermosa para nosotros. La Eucaristía es un banquete en el cual todos podemos participar, buenos y malos, todos. Y saber que el Señor es el que nos invita hacia el alfitrión de la boda. ¡Qué cosa hermosa! O también podemos comprar ese banquete en el reino de los cielos, el banquete celestial, donde quiere que todo el universo, la creación, hombres y mujeres de todas razas, pueblos y naciones, estemos a ir ese banquete. Preguntémonos hoy, hermanos y hermanas, ¿cuáles son las excusas que tenemos para no participar del banquete celestial? La otra pregunta es, ¿quién nos pide el Señor para participar de ese banquete celestial? Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.